Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer, como siempre, a Graciano la organización de este evento en Aranda de Duero, una ciudad que es ejemplo para Castilla y León y para España. La alcaldesa estaba por aquí porque ha sido capaz de aprovechar las oportunidades. Tenemos una ciudad como Aranda que tiene un sector industrial bien diversificado. Además, es capaz de aprovechar los recursos agrarios que tiene toda la comarca, el entorno, y convertirlo en un valor añadido y en una industria agroalimentaria de primer nivel, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Dicho esto, lo que hoy nos convoca aquí es un asunto de tremenda importancia y trascendencia, que es cómo afrontamos el reto demográfico, cómo hablamos para poner encima de la mesa problemas, o mejor dicho, soluciones a este gran problema. Es un asunto de Estado. Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. No es un asunto que afecte a una localidad, a una provincia, a una comunidad autónoma. Si me apuran, trasciende las fronteras del propio país. El reto demográfico es algo que se tiene que afrontar con criterios europeos y, por supuesto, con políticas de Estado. Y esa es la idea en la que yo quiero insistir. Desde las comunidades autónomas estamos haciendo esfuerzos para que los servicios públicos sean iguales a todas las personas en todo el territorio. Pero es necesario también que tenemos que hacer una apuesta, y lo hacemos desde la Junta de Castilla y León, una apuesta clara por la modernización, una apuesta por la nueva economía, una apuesta por la transformación digital, una apuesta por la igualdad de las personas entre el mundo rural y el mundo urbano, una apuesta también por los servicios públicos de calidad en nuestro territorio. Eso lo estamos haciendo desde Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León. Pero necesitamos que en estos momentos, desde el Gobierno de España, se haga una apuesta fundamental por la España interior. No solo por Castilla y León, sino por la España interior en su conjunto. Es imprescindible que el Gobierno de España apueste con inversiones, con proyectos concretos, con ideas claras, coordinadas con la Junta de Castilla y León y con otras comunidades autónomas, para que volvamos a mirar al interior de nuestro país. Es imprescindible. Y ahora, en estos momentos en los que se habla de los fondos europeos, yo quiero decir que voy a trasladar la voz de la España del interior, la voz de Castilla y León a esa conferencia de presidentes que vamos a tener el próximo viernes, diciendo que es fundamental que esos fondos europeos se coordinen con las comunidades autónomas. Sirvan para afrontar ese reto demográfico que, entre todos, tenemos que darle la vuelta. Tenemos que mandar un mensaje positivo. Tenemos que mandar esa idea en positivo de la España de las oportunidades. La España del interior, hoy, después de haber visto la pandemia, vemos que tiene muchas oportunidades, que ese gran problema que fue la pandemia, que fue y que sigue siendo la pandemia del coronavirus, puede ser, desde luego, una oportunidad. Pues bien, lo que le pedimos al presidente del Gobierno, en esa conferencia de presidentes, lo que le voy a pedir es que apueste por la España de las autonomías. Apueste por la España de las autonomías, en primer lugar, por, sin duda, que los fondos europeos sirvan para luchar, para afrontar el reto demográfico. Que sirva también esa apuesta de la España de las autonomías, para que, desde luego, sea una realidad, que podamos tener instrumentos legales eficaces para luchar mejor, con mayor eficacia, desde las comunidades autónomas, cuando se producen situaciones de brotes. Y que esos fondos europeos que vengan a las comunidades autónomas, que lleguen a las comunidades autónomas y que se haga un reparto equitativo, justo, y que sirva para esa transformación, modernización de la España interior y, por supuesto, de Castilla y León. Gracias.